Si caí fue por amor, mas yo sé que tu es razón, culparé tu traición. Si perdería me tocó y mi afán ya se murió, por Dios, vete ya. Si caí porque en ti, quise confiar, mas ya ves, no está en ti, la llama del amor. Si atrás quedé de ti, no creas lo que así he de vivir. No vayas a pensar que muy triste quedaré, verás que muy pronto encontraré otro amor. Si atrás quedé de ti, no creas lo que así he de vivir. No vayas a pensar que muy triste quedaré, verás que muy pronto encontraré. No creas lo que así he de vivir. No creas lo que así he de vivir.